Hola, yo soy Cristina Lapp, soy Primera Oficial de Sky Airlines y les pido hoy día que me acompañen al día de la mujer pilota. Uno de los momentos que más me gusta es cuando los pasajeros se acercan a nosotros, sobre todo en las cabinas de todas las edades, pero en especial los niños, a preguntarnos, oye, ¿cómo son pilotos? Yo también quiero ser pilota. Y eso es un momento muy gratificante, es muy bonito y la verdad es que llena de orgullo porque uno también quiere ayudarlos y con todas las herramientas que tenemos nosotros. Bueno, mi momento más desociante en esta carrera de 10 años que llevo, yo creo que fue el hecho de atreverse a ser piloto, sabiendo que normalmente es un mundo que está alegrado un poco más por los hombres, pero la verdad es que son muchas mujeres las que trabajamos en el futuro. Todos tienen que atreverse a cumplir sus sueños, no importa el cual sea. Si quieren ser pilotos, excelente, los invito a elegir esta carrera porque es muy bonita, es especial, es desafiante. No hay nada más bonito que despertar todos los días con amaneceres distintos, militares distintos, con gente distinta y celebrando todo algo que nos gusta tanto que es la pasión popular.